Todos cantamos al rey Aquel que vive y reina hoy Cantamos a una voz Cantamos Cristo es el Señor Todos cantamos al rey Aquel que vive y reina hoy Cantamos de su amor Yo canto porque el su amor me da Aleluya Aleluya Celebramos su victoria en la cruz Aleluya Aleluya Celebramos su victoria en la cruz Todos cantamos al rey Todos cantamos al rey Aquel que vive y reina hoy Cantamos a una voz Cantamos Cristo es el Señor Aleluya, Aleluya Celebramos su victoria en la cruz Aleluya, Aleluya Celebramos su victoria en la cruz Todos cantamos al Rey 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 Todos cantamos al Rey